Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado Lo más para mí, precioso regalo Precioso regalo, el cielo ha llegado Y que me ha culmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero olvidarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Y este sí no lo comparto con nadie, compadre Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero olvidarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí No más para mí No más para mí Gracias.